Personas y personajes totalmente diferentes. O sea, el público va a recibir un flash de cada una de nosotros totalmente distinta. Porque en definitiva el espectáculo es la mirada que Muscari tiene sobre nosotras mismas como personajes artísticos, digamos, ¿no? Pero bueno, es la mirada, es la mirada que él tiene, que en cierta forma es la mirada que tiene el público sobre nosotros. Es una comedia maravillosa que mezcla la ficción y la vida real, donde todas hacemos reír y hacemos un poco, creo que va a llorar el público, por algunos episodios de vida que hemos vivido cada una. Así que no se la pueden perder, la ropa es muy glamorosa, hay un clima festivo bárbaro entre todas nosotras y vamos a ser un éxito, ya somos un éxito. Y sobre todo lo que es muy difícil para un actor es interpretar su propio rol. Bueno, recién ahora, las actrices de ahora se saben un poco más de su vida privada. Pero hace años atrás no era así. No, no, no era así. No era así y van a descubrir, más allá la gente, también los periodistas, un poco la vida privada de cada uno de nosotros. Claro, hay una parte que... No lo saben. Gracias Beatriz, gracias a mí mismo, no éxitos. Bueno, los esperamos chicos y vemos en el programa, ¿eh? Chau, chau. Sí, 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 como nosotros vimos el programa, ellos tienen la obligación de venir a ver, ¿no? ¿Eh? Los quiero. Por supuesto que vamos a estar ahí. Por supuesto, vamos a ver cómo las extinguidas no están extinguidas de verdad. Gracias a Mimi, gracias a Patricia, a todo el elenco. Qué lindas de las puertas. Me encantan esas dos. Qué lindas de las puertas. Exactamente. Hoy entonces es el estreno en el Teatro Regina. Esto es Avenida Santa Fe al 1200. Voy.